Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, un agradecimiento a quien me ha precedido en el uso de la palabra, Begoña, la directora de la opinión de Zamora. El correo, porque aquí ponía antes el correo de Zamora, la opinión de Zamora. También, por supuesto, a Carlos, el director gerente. Muchísimas gracias por vuestra invitación y también al resto de instituciones, el presidente del Consejo Consultivo y la consejera, las dos consejeras, las del Consejo Consultivo y la consejera del Gobierno, la delegada, los alcaldes de Benavente y de Toro, por supuesto, al presidente de la Diputación y a los patrocinadores de Iberdrola y del Banco Sabadell. Muchísimas gracias al resto de instituciones aquí presentes del mundo empresarial, del mundo social, también del resto de instituciones. Muchísimas gracias. Para mí es un placer participar en una apertura como el Congreso que hoy aquí impulsa la opinión de Zamora. Razones para quedarnos es un motivo más que suficiente y aquí venimos a explicar cuáles son las razones para quedarnos. Y este Congreso creo que mi primera reflexión es agradecer a la opinión, a Begoña, a Carlos, a Carlos y a Begoña, vuestra labor excelente en el ámbito informativo y en el ámbito social que también realizáis. Y dicho esto, creo que la primera reflexión que tengo que decir es que Zamora es una tierra dinámica, Zamora tiene que ser una tierra dinámica en el futuro, Zamora ha sido una tierra de oportunidades y Zamora tiene que ser una tierra de oportunidades en el futuro. Y quiero decir que mi gobierno, el gobierno de Castilla y León, estamos al lado de la esperanza para Zamora, del lado del futuro para Zamora. Un gobierno competente y eficiente como el que presido tiene que estar permanentemente ayudando a transformar toda la comunidad autónoma y en concreto Zamora, creando oportunidades, generando actividad económica, generando empleo, generando calidad de vida para las personas que aquí nacen, que aquí viven y que aquí vienen a desarrollar su proyecto vital. Por eso queremos apostar por vosotros, queremos apostar por la provincia de Zamora, queremos que todos seamos capaces de aprovechar el inmenso potencial que tiene esta provincia. Voy a dar algunos datos que nos hacen un llamamiento a la esperanza. Son 32 meses seguidos de crecimiento en la afiliación a la seguridad social en la provincia de Zamora. Las exportaciones en este año en Zamora han crecido un 8% entre enero y julio, superando con mucho la media nacional. También, según la estadística continua de población, Zamora está frenando su pérdida poblacional. Estamos hablando, aunque con caída, de unos datos que son los mejores desde el año 2007. Son datos, por tanto, de población, de empleo, de actividad económica, que parecen indicarnos que hay un cambio de tendencia y que nos dan un motivo a la esperanza. Y, desde luego, a mí me motivan, espero que motiven a todo el mundo en Zamora y en Castilla y León para trabajar desde mi gobierno junto a los que estáis aquí, para que seamos capaces de que este cambio se siga traduciendo en datos positivos. Es verdad que ahí están esos datos que son esperanzadores y no es menos cierto también que esa semilla de esos datos esperanzadores está sembrada y, por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es regarla, cuidarla con iniciativas políticas de alcance, que es lo que voy a explicar y en lo que venimos trabajando desde los últimos meses. En octubre de este año hemos firmado el Protocolo Impulsa Zamora con la Diputación Provincial y con Caja Rural de Zamora y otras entidades financieras y de investigación. Hemos abierto un nuevo tiempo de oportunidades y empleo para esta provincia. En primer lugar, con el gran polígono Zamora-Norte en Monfarracinos. Es un compromiso de la Junta de Castilla y León en el que me he implicado personalmente y estoy convencido que va a ser un potente catalizador de progreso para toda la economía productiva de Zamora. Un revulsivo para la creación de empleo, de oportunidades y que va a abrir las puertas del futuro a Zamora. Creo que va a ser un punto de inflexión decisivo que vamos a impulsar a velocidad de crucero porque no nos estamos parando, sino todo lo contrario, a través del plan regional que estamos redactando ya desde el Gobierno. Voy a decir que ese plan iniciará su tramitación este mismo año y en dos semanas firmaremos el protocolo con el Ayuntamiento para impulsar el desarrollo de este proyecto que me parece fundamental. En segundo lugar, queremos allanar el camino a las empresas que quieran venir a Zamora y lo queremos allanar aportando la mejor financiación. De la mano de Caja Rural de Zamora, parece un socio fundamental, y los instrumentos financieros que tiene la Junta de Castilla y León como el Instituto de Competitividad Empresarial y la Empresa Pública de Sodical. Vamos a movilizar unos 60 millones de euros de inversión empresarial para que sea un gran empujón para esta provincia y también para no solo el crecimiento, sino el empleo en Zamora y en todo el entorno. Y en tercer lugar, queremos que Zamora sea un polo de atracción de empresas tecnológicas. Por un lado, algo conocido por todos, el Hub de Innovación en el sector de los cuidados, en el Parque Científico Tecnológico de la Aldehuela, en colaboración con la Diputación Provincial, una iniciativa en la que pretendemos seguir situando a Zamora como referente de la tecnología de futuro de nuestros servicios sociales, que son, por cierto, los mejores de España. Y, por otro lado, con el Centro de Altas Capacidades de Inteligencia Artificial, en colaboración con centros tecnológicos tan reputados como el AIR Instituto. Crearemos un centro para la coordinación de espacios de datos en Castilla y León, en temas tan importantes como la salud, la dependencia, la agricultura, el medioambiente, entre otros. Vamos a impulsar también un campus tecnológico para formar a emprendedores, facilitar el teletrabajo desde Zamora y acoger proyectos empresariales tecnológicos. En Zamora hay muchísimo talento y estamos decididos a visibilizarlo y también queremos reforzarlo. Y, como insistía Begoña, queremos ser capaces de atraer a Zamora mucho más talento, con revulsivos como el Plan Impulsa Zamora, que acabo de exponer, o también como los programas de fomento industrial, como el de BNA 20, que incluye la mejora de su polígono o una mejora del polígono industrial que estamos impulsando en Toro. También vamos a desarrollar un programa para la tierra de campos, en el que estamos trabajando, que beneficiará a muchas localidades zamoranas y no me olvido de la frontera portuguesa de Salamanca y Zamora, que va a tener una atención especial del Gobierno de Castilla y León. La despoblación se combate desde la iniciativa política de un Gobierno que tiene que ser útil y que tiene que ser eficaz. Pero es verdad que la despoblación es un problema global y no valen las soluciones particulares. Cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad, desde los ayuntamientos, desde la Diputación Provincial, desde el Gobierno de Castilla y León, pero es un problema que afecta a la España del interior y a la Europa del interior también. Y requiere la colaboración de todas las administraciones, también de la Unión Europea y, por supuesto, del Gobierno de España. Por eso, desde Castilla y León estamos dando un nuevo impulso a la red europea de regiones con desafíos demográficos que lideramos junto a una región alemana y, por eso, seguimos reclamando la colaboración del Gobierno de España para que cumpla su parte en estos momentos, está en funciones. Esperemos que, cuando haya un nuevo Gobierno, en plenitud de funciones, se acuerden de esta estrategia que me parece fundamental. En los mandatos anteriores siempre hemos visto olvidadas las pretensiones de Zamora y de Castilla y León y no solo en las pretensiones referidas a la lucha contra la despoblación, sino también con las inversiones. Parece que con los pactos políticos que estamos conociendo la situación que se vislumbra es aún peor. El proyecto de ley de amnistía o los pactos políticos entre distintas fuerzas políticas parece que se quiere abrir la independencia por la vía de hecho a determinadas comunidades autónomas de nuestro país. Se dan privilegios económicos para socios separatistas que tienen que pagar sus actuaciones que desde mi punto de vista, y no solo el mío, sino desde sentencias judiciales, son ilegales, indignas y corruptas, y se ataca a la independencia judicial que es la base del Estado de Derecho y de la propia democracia. Ayer conocimos la proposición de ley de amnistía, y reitero hoy aquí en Zamora, en este foro, la decisión de recurrirla ante el Tribunal Constitucional desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León. La amnistía es un ataque a nuestra Constitución. Sin Constitución no hay ley, y si no hay ley no hay democracia. Por tanto, no cabe mayor indignidad ni mayor inmoralidad que esta amnistía. La Constitución es lo que protege a la unidad de España, la Constitución es lo que protege nuestra democracia, la Constitución es lo que protege nuestros derechos, la libertad, la igualdad y el resto de derechos de nuestro país y de cada uno de los ciudadanos. Protege, en definitiva, nuestra convivencia. Creo que se ha llegado demasiado lejos. Quiero decir también que respaldamos las decisiones históricas del Consejo General del Poder Judicial, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de las unánimes resoluciones de todas las asociaciones judiciales, de fiscales, de abogados y de tantas otras organizaciones y colegios profesionales de este ámbito en el que se han manifestado su oposición a toda esta situación. Y, por otro lado, están los privilegios económicos. Se asalta la hucha común, la de los impuestos de todos los españoles. Se habla de 15.000 millones, los primeros, de quita, de perdón, a los socios de una determinada formación política, ya sabemos para qué. Pero no hay dinero para un proyecto como el de Monte de la Reina, como el de la reapertura de la Ruta de la Plata, como la conversión de la 122 hasta Portugal en autovía, la modernización de la Nacional 631, o para tantas inversiones pendientes. Quiero decir que en Castilla y León nos hemos puesto en pie con la fuerza de la razón. Nos vamos a defender en el Parlamento regional, en las instituciones, en los tribunales, también en la Unión Europea, porque estamos convencidos que, defendiendo nuestra Constitución, estamos defendiendo nuestros derechos, estamos defendiendo la democracia y la unidad de España. A pesar de todo esto, quiero decir que desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir trabajando para generar la estabilidad necesaria que crea oportunidades, que crea empleo y mejora la calidad de vida de todas las personas. Yo estoy decidido para seguir transformando esta provincia a mejor, esta comunidad para mejor, a llenar de oportunidades esta tierra, a situar la senda del crecimiento y la prosperidad, o mejor dicho, a incrementar el crecimiento y la prosperidad, tanto de Zamora como de Castilla y León. Yo creo en Zamora. Mi Gobierno va a trabajar sin descanso en colaboración con otras instituciones y con el tejido social y económico de esta provincia para abrir definitivamente Zamora a la puerta del optimismo. Sin duda, no hay mejor oportunidad como esta convocatoria que nos hace la opinión de Zamora con las razones para quedarnos. Creo que es un éxito ya de por sí anticipado, pero voy a estar muy pendiente de las conclusiones y del debate que se va a producir a lo largo del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Aplausos 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 Aplausos